de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Lunes de orientación vocacional. Está aquí Teseo López Várgales, coordinador de la carrera de comunicación social de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Y por platicarnos de esta opción tan importante que trae la UAM, que es una de las universidades más importantes del país. Sobre todo, también tiene una amplia tradición en ciencias de la comunicación. Claro que sí. Está catalogada como la segunda mejor universidad del país según los últimos rankings de algunos periódicos. Y la carrera de comunicación está entre las cinco mejores también del país. ¿Cuáles son las características de esta carrera y cómo se diferencia de otras? Bueno, lo que pasa es que la UAM Xochimilco en particular, además de las otras unidades que existen, Azcapotzalco, Coajimalpa, Iztapalapa, Xochimilco en particular, tiene un sistema modular, lo que se llama el sistema modular. Es un módulo lo que se estudia. No son materias. Y eso es lo que caracteriza y le ha dado identidad a la UAM Xochimilco y a la carrera de comunicación en particular, que ha sido una carrera que está cumpliendo 40 años de haber sido fundada y que tiene justamente esta característica, que se estudia por módulos. Sí, ¿nos los puedes explicar para la doctora? ¿Cómo no? El módulo es una unidad de enseñanza-aprendizaje que en lugar de materias lo que lleva es un par de fases, teoría, taller y algunos cursos de apoyo, y sin que haya una serie de materias como tal. Entonces, los alumnos lo que hacen es que estudian cada trimestre un módulo con cada uno de los medios de comunicación, que puede ser radio, televisión, cine, fotografía, durante 12 semanas de tiempo completo. Es decir, están dedicados de tiempo completo durante un trimestre al estudio, al análisis de un solo medio de comunicación. ¿Cómo debe ser el perfil de un estudiante? ¿Cuál es el adecuado, el óptimo, el que tú recomendarías? Bueno, en realidad, la UAM Xochimilco, la carrera se llama comunicación social, y lo que tiene justamente es que se busca que los estudiantes sean conscientes de la realidad social que se vive en el país para que a través de los medios de comunicación puedan buscar, a través de los lenguajes y de estrategias de comunicación, modificar esa realidad. Lo que se busca es eso, transformar la realidad que existe. Por lo que nos explicaba, el proyecto que tiene académico la UAM es muy práctico. Que la comunicación es algo verdaderamente, diría yo, que trascendental. Sí, algo que se busca mucho en esta licenciatura, además de la parte de teoría, es la cuestión práctica. Tenemos unos talleres. De hecho, los talleres de comunicación social de la UAM Xochimilco fueron emblemáticos durante mucho tiempo. Eran los mejores talleres de comunicación de América Latina. Venían de otros países de Sudamérica, incluso de Estados Unidos, a ver los talleres de comunicación social porque estaban diseñados de una manera que justamente tenían una tecnología de punta. Con el tiempo, claro, ya ha pasado, ya no es lo mismo, los van a modificar, los van a transformar, pero justamente la UAM Xochimilco tiene esa característica. Y además, de las unidades que se fundaron hace 40 años más o menos, Iztapalapa, Azcapotzalco, solo en Xochimilco se impartía la carrera de comunicación. Entonces, le da identidad, pues, la carrera de comunicación de Xochimilco le da identidad a toda la UAM. Claro, finalmente la comunicación ha sido impactada por las nuevas tecnologías, herramientas, ¿cómo lo están enfocando ustedes? Los medios ya no se pueden ver como antes, yo comentaba, radio, televisión, cine, no, ahora se ven de manera transversal. El estudiante hay que prepararlo, no solamente para ser fotógrafo, solamente para ser camarógrafo, solamente para ser redactor, sino lo que se busca es que pueda... Brevemente, brevemente, la convocatoria, el examen de admisión. Estamos a unos días, está la convocatoria abierta en la página www.guam.mx y en pocos días estará haciendo el examen de admisión. Tenemos dos ingresos, en primavera y en otoño. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí y darnos esta opción tan importante que es la UAM Xochimilco, sobre todo en comunicación social. Claro que sí, como no. Muchas gracias. Gracias, gracias.